Bueno, pues nos vamos a nuestra sección mitos y realidades para disipar las dudas que tiene el auditorio sobre este virus COVID-19 y para ello le voy a dar la más cordial bienvenida al doctor Jorge Baruch, el exjefe de la clínica del viajero de la UNAM. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, buenas tardes, saludos al auditorio. Pues si te parece, arrancamos con la primera duda y es si los adultos jóvenes son menos propensos a la enfermedad de COVID-19. ¿Esto es cierto o falso, Jorge? Bueno, es falso. Los jóvenes son igual de propensos para enfermar de COVID-19 que el resto de la población. Lo que sí es que los jóvenes menores a 20 años, 12 años, esos son los cortes que hay, son menos propensos pero para desarrollar complicaciones desarrolladas a COVID-19. Bueno, sin embargo, esto no quiere decir que no puedan surgir estas complicaciones, ¿cierto, Jorge? Exactamente. Sobre todo los jóvenes que más nos preocupan son aquellos que tienen alguna comorbilidad como diabetes juvenil, diabetes tipo 1, 2, hipertensión, asma, por ejemplo. Los jóvenes también padecen mucho de asma o alguna enfermedad que condicione su sistema inmunológico como VIH en la fase de sida, por ejemplo, o algún inmunocompromiso secundario a toma de medicamentos para modular, como aquellos que tengan lupus, por ejemplo, u otras enfermedades inmunocomprometedoras. Ahí lo tienen. Ahora vámonos con el segundo mito y es si la pandemia del nuevo coronavirus durará hasta dos años en el mundo. Bueno, realmente no podemos poner un límite de tiempo. Lo que sí podemos decir es que mínimo esta pandemia va a durar 12 meses. ¿Por qué? Porque el virus no lo vamos a poder controlar y mucho menos eliminar hasta que no desarrollemos una vacuna efectiva y segura. Entonces, el periodo mínimo de desarrollo de una vacuna es de 12 a 18 meses. Esto quiere decir que hasta que no desarrollemos esta vacuna y la apliquemos, vamos a poder controlar la pandemia. Lo que se espera, entonces, es que haya muchas olas, ¿no? Segundas, terceras, cuartas olas de contagio. Y lo que sí podemos controlar es la velocidad de propagación a través de la sana distancia. Entonces, seguramente veremos jornadas nacionales de sana distancia focalizadas a regiones específicas dependiendo de los brotes en donde se originan. Va a ser el distanciamiento físico que tomaremos por sectores. Así es. Ahora, ¿los cuáculos de sangre son una patología en los pacientes graves de COVID-19? ¿Esto es así? Sí. Se ha visto, de hecho, en el estudio más grande de necropsias que se ha realizado y que está ubicado principalmente en Italia, se ha visto que algunas de las complicaciones relacionadas con gravedad de los pacientes, y incluso con alta mortalidad, son la coagulación, la formación de coágulos en diferentes partes del cuerpo que afectan principalmente a los órganos como el riñón, como el corazón y como el cerebro, y que pueden llegar a provocar la muerte. Así es. Pues te agradezco mucho estos minutos, Jorge Baruch. Él es jefe de la clínica del viajero de la UNAM. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti y saludos al auditorio. Buen día.